Bueno cabros, bienvenidos a todos un video más a mi canal, mi nombre es Cain El día de hoy estamos acá en Skywars, pero si gano el video se va a terminar Es una idea bastante estúpida, sinceramente Pero eso tiene una explicación, se las voy a comentar ahora a continuación Bueno, básicamente yo acabo de subir un video hace un aproximado de 51 horas más o menos Estaba en Youtube viendo como le fue a mi video, etc Y en eso me sale como un recomendado de que pasa si gano esta weá y se termina el video Algo así creo que era Y bueno, estamos acá, dije por qué no subir un contenido XD a mi canal Y acá estamos, haciendo un contenido XD para el canal Que mata este weón Vale, perfecto Tengo un poco lag, me acabo de dar cuenta, no sé por qué, si en internet Hice poco anda a flama Bueno y de paso esto también me sirve para hablar con ustedes Para preguntarle cómo han estado en sus vidas Porque literalmente no comento un video hace uff Y no sé, tenía ganas de grabar un contenido así como X por decirlo así Y otra cosa que también tengo ganas de hacer Y que lo voy a hacer de hecho este año Es volver a grabar staff series Que eso es algo que a mucha gente le gusta Y estaba planeando cómo hacerlo Porque ahora tenemos un anti-cheat que está bastante bueno Y la weá es que banea mucho Entonces yo creo que va a desactivar los vans Cuando me ponga a grabar Para solamente tener las alertas y eso Así que pronto se viene un staff series Vale, este es el último player Ah, ganamos la primera partida Y se acaba aquí Bueno, me despido Pronto staff series Me volví a un stick por un segundo Que weá Uy, conchita madre se me fue el pe... Uy, qué está pasando Y va a la primera partida Y va a la primera partida Si vemos en el próximo